Música Música Sé que hay muchas dientes, no siento este amor, está marcado Música 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 Podemos ya vivir sin vernos Aunque ese amor pueda llevarnos al infierno Ni tú ni yo, no dejaremos ofendernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque ese amor pueda llevarnos al infierno Ni tú ni yo Ni tú ni yo ¡Suscríbete al canal!